Hola Ángel León, entretenimiento. Dos preguntas. La primera, con cierta nostalgia, recordamos aquella fecha que fuimos invitados por Sony, cuando estabas en España y aquí estábamos pues viendo con esa emoción, lo que hacía, hay cierta nostalgia, pensando en todo en ese momento que, y ahora que sigue, a donde voy, a Rey León, wow, quiero que nos platiques, que estaba en tu cabeza en ese momento, y la segunda, hace unos días tuve una oportunidad de platicar con un referente de la música pop actual, que es en Venezuela, que es el Grupo San Luis, el Veto San Luis, y hablaban, Carlos es un buen hermano por su seriedad, porque se dedica mucho y nos cobija, estamos aprendiendo ya mucho de Carlos, fíjate, ya lo que los artistas están hablando de lo que te vuelves ya como un referente en la música pop, no nada más de México, ya de Iberoamérica. Bueno, es un lujo para mí, el que, independientemente de que uno va buscando su sueño, va buscando, pues, entrar a los nuevos países, pero yo creo que también de las grandes maravillas que me ha tocado y que me está tocando vivir, es poder compartir con grandes artistas, ¿no? Como ellos, como Axel en Argentina, como Malú en España, este, cada país empieza a...